Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de CB Noticias. Estos son los hechos más importantes hoy. En Malambo Atlántico, la policía se encuentra realizando verificación para establecer la autenticidad de un panfleto amenazante que circula en el municipio. El presidente Gustavo Petro anunció la compra de tierras para reubicar a los damnificados por el derrumbe en Rosas, en el Cauca. En el barrio Torice de Cartagena fue capturada en flagrancia una mujer identificada como alias La Muñeca, quien presuntamente se hacía pasar como habitante de calle para robar en las viviendas. En noticias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició visita de observación en Perú por las protestas que se llevan a cabo en el país desde el pasado mes de diciembre. Y en noticias económicas, la confianza del consumidor cerró el 2022 en menos 22,3% según un estudio adelantado por FEDESARROYO. En deportes, en sus redes sociales, Juan Fernando Quintero colocó foto del pibe al derrama y la tituló el papá. El mono le respondió y le dio la bienvenida al junior de Barranquilla. Y en las noticias que son tendencia, te contaremos cuáles fueron los ganadores de los premios Globo de Oro 2023 y también te contaremos detalles de la nueva canción de Shakira que saldrá esta noche. Nos vemos con esto y mucho más al final de la emisión. Se ve noticias con Blanca Sánchez y Patricia Villalba.